Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Perfecto, entonces bueno, damos inicio a las jornadas de orientación para la carrera de gestión de riesgos y desastres. El objetivo de esta actividad es poder informar a todos ustedes sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer la decisión de formación. En base a este objetivo vamos a trabajar esta noche para poder desarrollar, sobre todo que conozcan ustedes cuáles son las herramientas, cómo son los procedimientos con los que trabaja la universidad y puedan ustedes sentirse en casa como tal, en un ambiente de mucha confianza con los estudiantes, con sus compañeros, con los docentes y con todo el personal que trabaja en la institución. Ya recibiendo este cordial saludo de todos quienes hacemos modalidad abierta y a distancia, quiero presentar ante todos ustedes al equipo de calidad de la carrera de gestión de riesgos y desastres, quienes estaremos al frente del manejo adecuado de cada una de las materias que están dentro de este ciclo académico y que también obviamente vamos a poder orientarlos a ustedes en cualquier situación que se pueda presentar a lo largo del periodo como tal. Para lo cual doy paso a la magíster Ivón González, quien se va a presentar y nos dará a conocer parte de su experiencia dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias Priscila, buenas noches con todos y con todas. Yo soy Ivón González, yo tengo una maestría en gestión del territorio de la Universidad de Santiago de Compostela y formo parte del equipo de calidad de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Tengo una experiencia cercana a los 10 años en el manejo sobre todo de materias relacionadas con la aplicación de sistemas de información geográfica. Y dentro del tema de riesgos, he participado en investigaciones sobre todo relacionadas a lo que es la percepción del riesgo. Muchas gracias Ivón, pues como ustedes se pueden dar cuenta, el profesionalismo y la experiencia que cada uno de los docentes tiene y en los cuales van a impartir su conocimiento a cada uno de ustedes para llegar a ser esos profesionales bien nombrados y con mucho conocimiento y llenos de muchas expectativas ya a la hora de aplicar sus conocimientos en territorio. Doy el paso a la Magíster Tamara Briseño, quien también se va a presentar y nos va a dar a conocer su experiencia en la universidad. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra universidad que les da la más cálida acogida. En este caso, pues mi nombre es Tamara Briseño, igualmente formo parte del equipo de calidad de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Como experiencia tengo aproximadamente 10 años de experiencia laboral. Tengo una maestría en recursos minerales y riesgos geológicos por la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad de Barcelona en lo que refiere a paleosismicidad. Trabajo en la carrera tanto para la carrera de geología como para la carrera de gestión de riesgos, ya que es una carrera que tiene un enfoque multidisciplinar muy importante que recalcar. Bienvenidos. Muchas gracias Magíster Tamara por su, por darnos a conocer su experiencia y como ustedes se pueden dar cuenta, cada día nuestros docentes se van preparando y constantemente están formándose para poder llegar a cada uno de ustedes con el mejor del profesionalismo y conocimiento que pueden impartir a cada uno de ustedes. Finalmente doy el paso al Magíster Fernando Mendoza, quien también se hace presente como parte del equipo de calidad. Bueno, buenas noches con todos. Darles la más cordial bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi experiencia abarca más o menos 15 años de profesional en diferentes ámbitos, desde el gobierno provincial, lo que es también en la Agencia de Regulación Control Minero. Mi título es Ingeniero en Geología y Minas. Tengo una maestría en Administración Ambiental y he sido parte de lo que es la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo por alrededor de más de 11 años en lo que es Ordenamiento Territorial. Muchas gracias Fernando, quien es parte del equipo de calidad y se une también esta noche a poder despejar cada una de sus dudas y poder orientarlos, ayudarlos a que continúen dentro de este proceso de aprendizaje. Finalmente me presento, mi nombre es Priscila González. Tengo una maestría en Prevención y Gestión de Riesgos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN. Me gradué en la carrera de Gestión de Riesgos en la Universidad Técnica Particular de Loja, un referente muy importante para mí para poder haber alcanzado muchos aspectos importantes dentro de mi profesión. Y por comentarles un poco, trabajé siete años dentro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y pues ahora estoy aquí, presta para poder compartir conocimiento y poder de igual forma con ustedes ir generando este grupo de profesionales que se suma a todo lo que necesitamos en nuestro país y por qué no decirlo a nivel internacional también. De esta forma, pues nos hemos presentado, somos parte del equipo de calidad de la carrera de gestión de riesgos, modalidad abierta y a distancia. Es importante que ustedes conozcan que la modalidad abierta y a distancia dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja es un espacio que ha venido forjándose a lo largo de 45 años. Somos considerados líderes en educación a distancia, pues todos estos años lo han demostrado con la capacidad de cada uno de los profesionales, de los docentes y todo lo que se ha venido generando a lo largo del tiempo a través de esta prestigiosa institución académica. Tenemos cobertura nacional e internacional, pues todo ese espacio que ha venido trabajando la universidad ha permitido que nuestros estudiantes puedan desde cualquier rincón, ya sea nacional o internacional, ser parte de la formación y por qué no decirlo así, de obtener este anhelado, esta anhelada profesión que les permite a ustedes de alguna forma prestar sus servicios más adelante a futuro, ¿sí? Somos una universidad que va contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad se adapta a las condiciones de los estudiantes, es decir, ha tratado de ir generando herramientas que permitan ir de la mano del tiempo, del espacio y de la disposición de los estudiantes que han optado por esta modalidad. Presenta entornos de aprendizaje que van al ritmo de cada uno de ustedes, por eso tenemos el TAN nombrado y ustedes ya se van a familiarizar más con el EVA, ¿sí? Esta herramienta o este entorno de aprendizaje nos permite tener esa información a la mano para poder ir aprendiendo cada día, ya sea con las tutorías que se puedan impartir o también con el acceso a la información, tareas y todo lo que se ha presentado y se maneja para cada una de las carreras, que no es la excepción, la carrera de gestión de riesgos y desastres. Entonces, estas herramientas tecnológicas van de la mano de la empatía que se tiene con los estudiantes para que puedan acceder fácilmente a estos espacios y puedan ir formándose en un tiempo que sea oportuno para ustedes. Finalmente, pues como ya lo hemos escuchado, tenemos docentes referentes en investigación. Parte de estos docentes ya los conocemos, tenemos a la magíster Tamara y la magíster Ivón, el magíster Fernando, quienes son docentes referentes en investigación y que a ellos se suman muchos otros investigadores que constantemente están formándose y creando espacios que permiten a los estudiantes mejorar su conocimiento. Dentro de lo que corresponde a la carrera de gestión de riesgos, hay muchos espacios de investigación que se han venido generando y que nosotros podemos articularnos a estos por ser una carrera transversal y dentro de esto tenemos ciertos observatorios que nos permiten ir generando conocimiento y también ir aprendiendo mucho más de la realidad que se presenta en nuestro planeta. Con esto, con estos cinco puntos claves, pues qué más dejarles en claro que somos una universidad de mucha experiencia y que constantemente viene trabajando y adaptándose también a las condiciones que se presentan, pues ahora estamos atravesando un escenario que quizás en algún momento o quizás al inicio de esto pensábamos que no nos iba a afectar. Sin embargo, a lo que me refiero es a la pandemia por COVID-19, esta amenaza que aún nos está presente nos ha permitido también adaptarnos y ver oportunidades. Y esas oportunidades han sido reflejadas diariamente con las herramientas tecnológicas y los espacios que se han ido aperturando para poder llegar a cada uno de los estudiantes y trabajar de la mejor manera. Con relación al estudio de la carrera de gestión de riesgos y desastres, es importante que nosotros hagamos referencia a que somos una población vulnerable. La dinámica propia de nuestro planeta nos hace propensos o nos hace ver expuestos a un sinnúmero de eventos naturales o también por las actividades propias que generamos como seres humanos. Y además a muchas otras condiciones que actualmente se están presentando con mayor frecuencia e intensidad, como es el tema del cambio climático. Entonces, si bien estamos expuestos a muchas amenazas y desastres, pues el objetivo de estudiar la carrera de gestión de riesgos no es simplemente esperar a que suceda algo y ser reactivos, sino más bien ver la oportunidad de estos escenarios y mejorar nuestras condiciones al ser más positivos, al buscar fortalezas y oportunidades frente a estas condiciones que se puedan presentar. ¿Para qué? Para poder de alguna forma llegar al tangan el lado objetivo que se maneja a nivel internacional y nacional, que es el reducir, reducir el riesgo de desastres, reducir esas condiciones de vulnerabilidad a las cuales estamos expuestos y obviamente mejorar las condiciones para llegar al tangan el lado de la mano de la gestión de riesgos e ir conjuntamente con el desarrollo sostenible, que muchos lo escuchamos, pero que finalmente no sabemos si lo estamos alcanzando como tal. Entonces, ese es el objetivo o el fin de formar profesionales, de que conozcan hacia dónde queremos ir en mejoras de nuestro espacio, de nuestro territorio y de minimizar las pérdidas de vidas humanas, mejorar las condiciones de seguridad y prepararnos también ante cualquier evento que se pueda presentar. La naturaleza es muy dinámica y no sabemos cuál es el siguiente escenario, pero si nuestra percepción va mejorando frente a estas situaciones o a estos eventos peligrosos, pues podemos tener una mejor preparación y responder y ser más resilientes a esas condiciones que se puedan presentar. Con esto, es importante que vayamos conociendo a nuestros estudiantes. Muchos de las personas que son parte ahora mismo de la carrera de gestión de riesgos son profesionales de algunas, o más bien son parte de algunas instituciones, organismos de respuesta, entidades que les ha permitido trabajar en estos escenarios y sobre todo conocer un poco hacia dónde está enfocada la gestión de riesgos. Pues lo importante de esto es que se mejoren los procesos de investigación, de innovación, que nuestras ideas puedan ser plasmadas y también que podamos transmitir estos conocimientos a quienes toman decisiones o finalmente seamos nosotros los que vayamos a tomar decisiones en el momento que sea oportuno. Entonces, nuestros estudiantes estarán en la capacidad de trabajar articuladamente, de aplicar los conceptos o conocimientos adecuados, de coordinar procesos de respuesta que nunca van a estar de lado, siempre se va a manejar esto, y sobre todo de poder ser proactivos, propositivos para mejorar nuestras condiciones. Un poco para conocer la descripción del perfil de ingreso a la carrera de gestión de riesgos, principalmente que tengamos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, los tan nombrados virtudes que son hablar mucho de la ética, de ser intelectuales, de tener muchas actitudes y saberlas aprovechar y, sobre todo, para ser buenos profesionales, que delante de todo lo que nosotros vayamos a ir generando, estén nuestros valores. Si somos profesionales con capacidades y valores que están por delante de cualquier decisión, pues nuestras acciones van a ser forjadas adecuadamente y no serán manejadas dentro de un lado oscuro como se lo ha visto en algunas ocasiones. Entonces vamos a forjarnos mucho en el tema de disciplina, de saber manejar nuestro tiempo, nuestro espacio, de ser responsables. El hecho de que estudiemos en una modalidad abierta y a distancia y que nos den la facilidad de adaptarnos al tiempo que nosotros tenemos por nuestras diferentes actividades, no quiere decir que no sea responsable, que dejemos para el último las cosas, no. Ser muy, manejar mucho estos valores de disciplina para que ustedes puedan alcanzar sus objetivos finalmente. Y obviamente nosotros como docentes también cumplirlos con ustedes. Este es un camino que nos hemos forjado tanto los docentes como los estudiantes. Entonces nuestro objetivo es que ustedes sean parte de este equipo de profesionales con valores, con ética, intelectuales, con muchas actitudes que puedan ser forjadas en investigaciones y en toma de decisiones acertadas y pensando en la población que es el principal punto para hablar del desarrollo sostenible. Sin pensar en nosotros, pues finalmente no estamos abarcando el punto principal. De acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para Estudios de Grado y Posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y bienestar personal, interés por la investigación para emprender e innovar, aprender de forma continua, ser solidarios e implicación social. Entonces, con estas características, pues nosotros vamos a poder finalmente ser esos profesionales de gran valor para nuestro país y por qué no decir lo que aporte también a procesos a nivel internacional. Con este saludo de bienvenida y conociendo un poco hacia dónde vamos como carrera de gestión de riesgos, conociendo un poco la experticia de los docentes, pues quiero también dar paso a la Magister Ivonne González, quien nos dará a conocer de manera mucho más específica todo lo referente a la malla curricular que nosotros vamos a ir cursando durante estos cuatro años para obtener nuestro título que es la licenciatura en gestión de riesgos y desastres. Entonces, de esta manera doy paso a Ivonne para que nos comente un poco sobre este aspecto que es muy importante, que es la malla curricular. Adelante, Ivonne, por favor. Gracias, Priscila. Bueno, continuando con estos temas de iniciación acerca de la carrera de gestión de riesgos y desastres, yo les voy a dar algunos detalles acerca de lo que es la malla curricular. Ustedes han ingresado a una titulación que está interesada en ofrecer una formación integral en el manejo de riesgos. Esto quiere decir que se ha diseñado de tal forma que se pueda abordar la gestión del riesgo en todas sus fases, desde la fase de prevención, de preparación, de respuesta y de reconstrucción. Es decir, como les había comentado Priscila, no solamente cuando ocurre un evento destructivo, tener la capacidad de reaccionar y dar respuesta a ese evento, sino también tiene mucho énfasis en lo que es la prevención de los riesgos, cómo estar mejor preparados para afrontar, asumir, minimizar, reducir esos riesgos que pueden estar latentes en nuestro territorio y de esa manera lograr una gestión mucho más efectiva. Para eso se ha propuesto una serie de materias que ustedes pueden descargar desde la página web de la universidad para revisar con mucho más detalle materia por materia, pero hay materias que en lo que ustedes pueden ver de la malla gráfica, pueden ver materias, las que están en color amarillo, que son de fundamentos teóricos, que son muy necesarios para tener toda la base teórica antes de entrar a otro tipo de materias. Tenemos las materias que están en color rosa, que son de praxis profesional, que son materias que ya tienen una aplicabilidad una vez que ustedes se desarrollen como profesionales. Tenemos materias que tienen que ver con epistemología y metodología de la investigación, que les van a ser útiles para justamente cuando ustedes quieran hacer cualquier tipo de proyecto de investigación. Las materias que están en celeste que tienen que ver con integración de saberes, que son materias que tienen que ver con, por ejemplo, con ética, con emprendimiento. Y tenemos también materias relacionadas al campo de comunicación y lenguajes, como por ejemplo composición de textos científicos. Como les decía, en lo que es la página web de la universidad, pueden ustedes ir viendo con mucho más detalle cada una de estas materias. También pueden ir viendo que la estructura de la malla curricular tiene una unidad básica, que se llama, que sería de primero a cuarto ciclo, y una unidad profesional que está formada del quinto al octavo ciclo. Dentro de este periodo, del quinto al octavo ciclo, también ustedes van a ver que a partir del sexto ciclo, tienen la posibilidad de seguir un itinerario. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden especializarse, ya sea en el tema de prevención de riesgos, de mitigación y preparación a la respuesta, o en la parte de respuesta y recuperación. Son esos tres itinerarios que a partir del sexto ciclo, ustedes pueden escoger cuál de ellos quieren seguir para tener dentro de la carrera una profundización mucho mayor en uno de estos temas específicos. También podemos ver en los dos últimos ciclos, séptimo y octavo ciclo, tienen lo que es el trabajo de titulación o examen complexivo, es decir, cualquiera de las modalidades de trabajo para poder lograr su grado en la titulación de gestión de riesgos y desastres. Bien, aquí tenemos un detalle más de lo que es los itinerarios que les había comentado. Cada uno de estos itinerarios está compuesto por tres asignaturas. Como pueden ver, el itinerario uno está enfocado en la prevención de riesgos, sobre todo haciendo la aplicación de lo que es manejo de geoinformación y tecnologías. Y el itinerario dos, en la mitigación y preparación a la respuesta, que tiene que ver con obras de infraestructura, bioingeniería y estudios de caso. Y el de respuesta y recuperación, todo lo que es para los aspectos administrativos, cómo operacionalizar recursos, organizar y ver también cómo es la participación de las comunidades y el fortalecimiento de las instituciones y de las políticas que tienen que ver con la gestión de riesgos. En total, estamos hablando de una malla curricular que tiene 120 créditos y un total de 48 asignaturas. Entonces, ahora mismo les voy a mostrarles lo que son las materias de primer ciclo, que son las que van a cursar ahora ustedes. Si es que escogieron la opción de cursar todas las materias de primer ciclo, pues serían estas seis materias de fundamentos matemáticos, estadística descriptiva, física básica, introducción a la gestión del riesgo, introducción a las ciencias de la tierra y humanismo, universidad y cultura. Estas son las seis materias de primer ciclo que tenían que cursar y que es muy importante que ya desde ahora ustedes estén conscientes de que para cada una de estas materias van a tener un horario de tutoría que cada uno de los profesores responsables de estas materias se los van a indicar a través de los anuncios semanales. Entonces, para que ya desde ya ustedes ya revisen esa información y puedan organizar su tiempo para que puedan asistir a las tutorías. Esto es muy, muy importante que traten de asistir a las tutorías. Desde este ciclo se ha incluido un horario para facilitarles la conexión a las tutorías que está a partir de las 17 horas en adelante. Entonces, en caso de no poder asistir a las tutorías, igualmente estas van a ser grabadas con las explicaciones semana a semana para cada materia. Y como les vuelvo a recalcar, es muy importante que si no pueden conectarse, igualmente revisen las grabaciones de estas tutorías para que puedan tener un refuerzo y estar al día también con los recordatorios de las actividades calificadas que van a tener en cada una de estas materias. Cualquier inquietud, cualquier situación que tengan adicional, pues pueden comunicarse ya sea con Priscila o con el equipo para nosotros poder contactar con los docentes de estas asignaturas y lograr así un mejor desarrollo de este primer ciclo. También, aparte de la estructura en sí de la malla, queríamos recalcarles que es esta formación integral que se busca en el tema de gestión de riesgos y desastres ha hecho que se incluya en la malla temas de geoinformación y tecnologías de información y comunicación. Es decir, que estén a la vanguardia en el uso de estas tecnologías, de estos métodos, de estas herramientas para la gestión de riesgos y desastres. Tanto para el modelamiento de zonas en riesgo, cartografía de percepciones, también lo que es las aplicaciones de encuestas, de levantamiento de datos que puedan servir para la evaluación rápida de daños, etc. También se ha incluido lo que es los aspectos sociales, para que haya un entendimiento integral del riesgo, que no sea visto solamente desde el punto de la amenaza de lo que ocurre de la naturaleza, que muchas veces, como nos decía Priscila, es impredecible e incontrolable, sino desde el punto de vista de gestionar también la vulnerabilidad de las poblaciones, que eso sí está mucho más en nuestras manos y que es algo que también queremos abordar desde la carrera. Otro punto importante que queremos abordar con esta formación es la importancia de incluir el enfoque de gestión de riesgos dentro de lo que es la planificación del territorio y asimismo que puedan observar enfoques de última tendencia, como lo es el cambio climático y también soluciones para gestionar los riesgos basados en la naturaleza. También tener estas soluciones no solamente desde el punto de vista de construcciones quizás de infraestructuras civiles y de este tipo, sino también estar acordes a lo que es el funcionamiento de los ecosistemas para tener una mejor gestión de los riesgos. Y finalmente, aunque esto no consta dentro de la malla curricular, es una cuestión que lo van a tener que hacer aparte, es cumplir este requisito de segunda lengua, ¿sí? Para poder obtener su titulación, habíamos visto tiene un total de 120 créditos en la malla curricular, incluyendo lo que es la forma de titulación, ya sea trabajo de titulación o examen complexivo. Y aparte de eso, tenemos el requisito de segunda lengua, que en este caso es el inglés nivel B1. Para esto, pueden dar ustedes un examen de idoneidad y tenemos la UTPL convenios con algunas academias donde podrían seguir los cursos o simplemente presentar el certificado, el examen de idoneidad de alguna otra academia de su preferencia. Si es que tienen inquietudes adicionales acerca del requisito de segunda lengua, al final podemos hacer preguntas sobre este tema. Tenemos aquí de apoyo a Katherine Rueda, que nos va a apoyar en este tema. Bien, muchas gracias, Ivonne, por darnos a conocer todo lo que corresponde a las materias que están dentro de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Como ustedes se pudieron dar cuenta, la formación es integral, ¿sí? Y si queremos llegar o alcanzar o aprender a gestionar los riesgos y desastres, pues tenemos que incluir todos estos aspectos, tanto enfoques de prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación, rehabilitación, resiliencia, y también para llegar a abordar todos estos enfoques, basarnos en los tres puntos claves que son amenazas, vulnerabilidades y finalmente la probabilidad de riesgo, los posibles riesgos a los que podríamos estar expuestos. Entonces, es una formación integral donde ustedes, pues, se pueden dar cuenta la importancia de la cartografía, la importancia de la inclusión de la variable de riesgos en la planificación y ordenamiento territorial y la importancia de la gestión de riesgos en todos los procesos de investigación. Y que estas investigaciones, como ya lo hemos mencionado, puedan ser transmitidas o articuladas entre varias instituciones para tomar decisiones acertadas. Bien, a continuación doy paso a la magíster Tamara Briseño, quien nos hablará un poco sobre el tema de los objetivos de la tutoría, de por qué debemos o por qué podemos optar a estudiar a través de la modalidad abierta de distancia. Sí, nos va a comentar un poquito más acerca de este espacio que tiene la universidad para todos ustedes. Por favor, Tamara. Bien. Bueno, chicos, un poco para introducir, ¿cuál es el modelo educativo de la modalidad abierta y a distancia de nuestra universidad? Sí, cabe indicar que es un modelo que es un trabajo en equipo. Ustedes, desde sus hogares, van a realizar el estudio individual de las materias según la guía y según los recursos que se les asigne a través del entorno virtual que ya tienen ustedes acceso. Y nosotros, como docentes, tenemos la obligación de dar un acompañamiento para encaminar correctamente ese conocimiento que están adquiriendo. Entonces, esto lo hacemos a través de las tutorías semanales que están asignadas por cada uno de los docentes en cada una de las materias. ¿Con qué objetivos? Primero, de orientar la formación de los estudiantes adecuadamente. Guiar ese conocimiento, como les había dicho, para que éste sea proyectado de la mejor forma posible. También para apoyar el desarrollo de las competencias, tanto personales como profesionales. La UTPL está basada en la enseñanza a través de las competencias, no de los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo basta con aprender un concepto, sino saber o tener la competencia de aplicar, de transmitir nuestros conocimientos en nuestro campo profesional. Y a través de las tutorías buscamos apoyar este desarrollo. Así también en lograr los resultados de aprendizaje, que es complementario a las competencias, donde fortalecemos y a su vez evaluamos y retroalimentamos todas estas actividades formativas. Podemos hacer cada tutoría, cada semana, tendrán ustedes una pequeña clase donde el docente introduce los contenidos a ver. Y ustedes pueden, a su vez, participar con preguntas que el docente pueda retroalimentar los conocimientos en general. También para apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes, que en realidad se encaja todo ello en la consecución de las competencias que cada una de las materias tiene previstas y que ustedes pueden consultar en los planes docentes que están cargados en su entorno virtual. La labor tutorial que seguimos dentro de lo que es la modalidad abierta y a distancia, pues la labor tutorial es ofrecer ese acompañamiento, ese apadrinamiento permanente para mediar en el aprendizaje. Nosotros tenemos la figura de los tutores, que es el docente asignado a cada paralelo, el cual va constantemente, cada semana, a subir los recursos a través de la plataforma de LEVA, y el estudiante va a interactuar con esos recursos tanto de forma autónoma como acompañada en los horarios asignados. Esto es muy importante de tener en cuenta de que, como lo había dicho, es un trabajo en equipo. Ustedes tienen que venir preparando, leyendo, buscando, y el docente guía todo ese trabajo y lo enfoca, lo canaliza para que el aprendizaje se convierta en una adquisición de competencias. ¿Qué buscamos o cómo es el modelo para estudiar en la modalidad abierta? Que el estudiante es un estudiante muy versátil, el estudiante de la modalidad abierta. ¿Por qué? Porque tiene que ser un estudiante que sepa ordenar su tiempo correctamente, ya que normalmente son estudiantes que también están dentro del campo laboral, o sea, que es parte de la población económicamente activa del país, y que sus horarios son más limitados que un estudiante de la modalidad presencial. Por lo tanto, el intercalar adecuadamente los espacios entre el espacio laboral, el espacio personal, que no hay que descuidarlo, y los estudios, hace del estudiante de la modalidad abierta un estudiante versátil, quien tiene que organizar su horario personal, realizar una revisión constante en función de su horario, de las materias que va adquiriendo o que va cursando en cada periodo académico, que tiene que tener en cuenta cuáles son los horarios de tutorías asignados. Es una de las primeras cosas que ustedes deben de hacer, es consultar esas teorías, organizar un cronograma para la asistencia de cada una de ellas. Como bien lo mencionó Ivonne, ahora las tutorías de la modalidad abierta se las ha ajustado en un horario mucho más, más cómodo para las necesidades del alumno que interviene en la modalidad abierta, que es de 5 de la tarde a 9 de la noche. En ellas ustedes podrán participar con sus profesores directamente para cualquier consulta retroalimentación que necesiten. Y si no pueden ustedes asistir, que puede haber el caso, los docentes cargarán en el entorno virtual esta clase grabada. Así tanto los 15 minutos como cualquier otra consulta que sus compañeros hayan realizado sobre las temáticas a tratar en cada una de las semanas con la finalidad de que ustedes tengan un campo mucho más amplio de lo que se está tratando. Y obviamente no olvidarse de ejecutar las actividades. Por ejemplo, en cada una de las materias se conciben actividades síncronas y asíncronas. También buscar y anotar cuáles son esas actividades síncronas, de qué van a tratar. Normalmente hay el foro, hay la videocolaboración, que son directamente, tienen una ponderación directa a la nota, sobre todo en estos casos, y que es importantísimo que ustedes participen. Que vayan buscando la información, normalmente se les da un contexto preliminar para que ustedes al momento de llegar a la actividad síncrona, pues ya vengan manejando cierta parte del tema y haya una mejor interacción entre ustedes y su docente tutor. Y todo ello nos conlleva a una motivación por aprender. Si nosotros somos ordenados en nuestro horario y participamos activamente de las actividades programadas en cada una de las materias, la enseñanza comienza a tomar un carril o un flujo más adecuado. ¿Cuáles son los canales de comunicación y orientación a los que ustedes pueden acudir en el caso de alguna duda o alguna consulta? Primero, el chat de tutoría y consulta que está en horario asignado en cada una de las materias. Así también en la plataforma del entorno virtual en Canvas, ustedes pueden realizar, enviar mensajes a los tutores con sus consultas y ellos en el lapso más o menos de 48 horas van a dar respuestas a esas consultas, ¿sí? Y los encaminarán, los retroalimentarán. Así también dentro de los anuncios académicos del Canvas específicamente, el docente semanalmente hará al menos un anuncio académico en el cual orientará cuáles son las acciones a ejecutar por semana. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro compromiso? Primero, acogerlos, escucharlos, apoyarlos, asesorarlos, evaluarlos, valorarlos y formarlos de una manera integral que su aprendizaje pueda llevarse de la mejor manera. Muchas gracias, Tamara, por darnos a conocer la importancia y toda la facilidad que nos brinda esta modalidad abierta y a distancia para poder adaptarse a su tiempo, a su manera de ordenar su trabajo, como se lo mencionaba. Y pues que no olviden que detrás de esta herramienta tecnológica que existe también está el grupo de docentes de cada una de las materias, quien estará también al frente para poder guiarlos y poder acoger todas sus inquietudes, responder a ellas, pero también así como pedimos empatía, o más bien somos empáticos con ustedes, ustedes también tienen que ser recíprocos de la misma manera al ser responsables con todos los trabajos que se presentan. Entonces, si bien es cierto, se da mucha facilidad en el tema de horarios, por sus espacios de trabajo, pero también tenemos que ser responsables a esto. Bien, por favor pedimos el apoyo del Magíster Fernando Mendoza, quien nos va a hablar ya finalmente del perfil de egreso, hacia dónde podemos nosotros direccionarlos o hacia dónde vamos encaminados en lo que es la profesión de la gestión de riesgos y desastres. Por favor, Fernando. Bueno, buenas noches con todos. Espero que todas estas indicaciones, todo el proceso que en estas noches se les ha ido enmarcando poco a poco, si tienen alguna pregunta, la puedan direccionar al final para poderles absorber cualquier inquietud. En lo que ya decía Priscila, ¿Hacia dónde los va a llevar la carrera? ¿Qué van a lograr ustedes con esta carrera correspondiente a la gestión de riesgos y desastres? Tenemos que tener en cuenta que al ser una, la gestión de riesgos y desastres es una carrera nueva, pero a su vez transversal a un sinnúmero de carreras más que va en marcado ambiente, geología, lo que es la ingeniería civil, lo que es la arquitectura, y las diferentes carreras y la gestión de riesgos tiene un espectro muy amplio de acción. Nosotros tenemos que estar claros que también en nuestro país al momento se presenta un sinnúmero de factores que conllevan tanto en el campo de inundaciones, de eslares, procesos eructivos que tenemos aquí en el país, la falta de planificación que se está dando en todas las ciudades del país, asentamientos ilegales, lo que es minería ilegal, etc. La gestión de riesgos tiene un enfoque en cada uno de estos ámbitos que va enmarcado en lo que es la medida, la toma de medidas correctivas en base a lo que se van a formar ustedes aquí, con criterios, con habilidades específicas y con una experticia adecuada para la toma de decisiones en este ámbito. Entonces, el campo de acción que ustedes se van a enmarcar es muy amplio, tanto en lo que es tanto desde instituciones gubernamentales como instituciones privadas y también en los procesos de consultoría propios que uno puede tener como profesional en los diferentes ámbitos de lo que es la gestión de riesgos. Desde los campos de directivos hasta los campos de la docencia, ser un investigador propio, poder asesorar en los proyectos que se presenten relacionados con la gestión de riesgos, donde ustedes tengan la capacidad de analizar y de trabajar con un equipo multidisciplinario en lo que es la toma de decisiones, esto con el fin de mejorar la calidad de la vida de la población, disminuir el deterioro que se pueda dar de los recursos naturales y a su vez contribuir con lo que es el desarrollo del país. En todo este ámbito estaría enmarcado lo que es la carrera de la gestión de riesgos. Esto, como ya lo habían indicado anteriormente mis compañeras que me antecedieron en la palabra, tomando parte y parte como es para que pueda realizarse un estudio efectivo, ustedes realizar un proceso en primera instancia, un análisis de todas las materias que tengan y estar prestos para estar siempre en lo que es los chats de tutoría y consulta para absorber cualquier inquietud. Muchas gracias, Fernando, por lo que nos da a conocer, pues para que ustedes tengan claro, nuestro campo ocupacional es extenso, al ser una carrera transversal, tenemos la oportunidad de estar inmersos en muchas instituciones, empresas públicas, privadas, a través del trabajo en consultorías, fundaciones, en ONGs a nivel nacional e internacional, en las universidades, ¿sí? Entonces, tenemos un amplio campo ocupacional que debemos explotar, lo que debemos poner a flote esa bolsa de empleo en la cual estén inmersos los profesionales en gestión de riesgos y como ya lo hemos visto, al tener una formación integral, vamos a poder tener nosotros la capacidad de poder llegar o aplicar a estos espacios y presentar nuestro conocimiento en cada uno de estos sectores que hemos mencionado, ¿sí? Bien, como síntesis, síntesis general, perdón, de esta jornada de orientación, pues lo que nosotros queremos llegar como UTPL es formar profesionales éticos, analíticos, críticos y con sólidas bases científico-tecnológicas e instrumentales que tengan la capacidad de desempeñarse como expertos en el monitoreo e identificación de amenazas y vulnerabilidades, en el diseño y ejecución de planes enfocados a la prevención y reducción de riesgos y desastres y en el manejo de emergencias, ¿sí? Entonces, en base a todo este compendio de conocimiento de formación integral podamos llegar a tener estas capacidades para enfrentarnos a la realidad que ahora mismo se está viviendo con mayor intensidad y frecuencia. A continuación, pues sí, es momento de dar paso a un foro de preguntas. Entonces, sí queremos que de manera ordenada vayan haciendo sus consultas o sus dudas con relación a lo que hemos compartido en esta tarde. Se lo he tratado de resumir, pero abordar lo más importante que nosotros tenemos para el estudio de la modalidad abierta a distancia y para este periodo académico. Entonces, sí les voy a pedir por favor que en este momento levantemos nuevamente la manito quien tenga preguntas con relación a lo que hemos venido abordando o de pronto algún otro tema que no se haya topado y que ustedes tengan duda. Por favor, ¿quién desea participar en este momento? Buenas noches con todos. Quisiera saber cómo va a ser el método de calificación para cuando se entregue alguna tarea o alguna evaluación que se presente. Bien. Ivonne, por favor, nos puede ayudar con... Claro. Bueno, le comento, Diego, el modelo de evaluación de la UTPL ahora mismo contempla un 75% de peso para las actividades calificadas que les van a poner en cada una de las materias a través del aula virtual de cada materia, ¿no? Y un 25% de ponderación para la evaluación bimestral. Por eso es que Tamara, Priscila, les habían hecho mucho énfasis en la importancia de realizar estas actividades calificadas. Ahora, dentro de las actividades calificadas, pueden tener ustedes actividades en contacto con el docente que pueden ser asíncronas como, por ejemplo, un foro o pueden ser síncronas como un chat o una videocolaboración. Eso dependerá de lo que el profesor, de lo que cada profesor les haya planteado en cada materia, ¿sí? Y por lo general para los foros tenemos rúbricas de evaluación que de igual manera ustedes pueden consultarlas en el plan docente de cada materia que ahí les va a ir diciendo con detalle cada criterio con el que se va a calificar las respuestas a los foros, ¿sí? Tenemos también actividades que son práctico experimentales donde igual dependiendo de la materia pues les enviarán a alguna resolución de un ejercicio o una investigación y de igual manera el profesor verá si es que les va a evaluar a través de una rúbrica o a través de un cuestionario también puede ser esto para esto nuevamente les sugiero revisar con detalle el plan docente de cada materia porque ahí ustedes van a encontrar toda esta especificidad de cómo les van a calificar cada una de las actividades correspondientes a cada materia y finalmente tenemos las actividades calificadas de aprendizaje autónomo que se refiere a las evaluaciones parciales si son cuestionarios que tratan sobre cada unidad bueno como lo haya distribuido igualmente el profesor de cada materia y estas actividades son las que van a constar en la plataforma Canvas en el aula virtual de cada una de sus materias y que les vuelvo a recalcar tienen un peso del 75% de su nota bimestral por eso es muy importante que desde ya tengan ustedes claro cuáles van a ser esas actividades que planifiquen con tiempo para poderlas cumplir y enviar de acuerdo a los parámetros establecidos en el plan docente y el restante 25% de la nota corresponde a una evaluación presencial que la realizan al final de cada bimestre tenemos otra pregunta de Erickson Colliaguazo le voy a pedir a Katherine que nos ayude por favor con esta interrogante él nos consulta si los exámenes de idoneidad que son referente al tema del nivel de inglés ese examen solo se debe dar en la UTPL esa es su pregunta si solo se lo debe dar en la universidad buenas noches sí Priscila justamente el examen de idoneidad hay unas fechas hay un calendario académico ustedes pueden revisar en la página de servicios.utpl.edu.es slash inglés van a encontrar ahí toda la información y en realidad para este examen ustedes tienen que inscribirse y la universidad les toma este examen en unas fechas establecidas cuando ya tienen alguna certificación internacional esta la pueden entregar directamente para que pueda ser validada pero el examen de idoneidad si tienen que rendirlo en la universidad tal vez las academias que la universidad tiene convenio que ustedes pueden seguir es para que ustedes puedan apoyarse puedan reforzar los conocimientos de la lengua extranjera para poder presentarse a este examen de idoneidad buenas noches disculpe con los con los cursos de inglés en cómo podría ser para inscribirme y poderlos tomar si voy a compartirles un momentito para que ustedes puedan observar en la página servicios.utpl.edu.es slash inglés van a encontrar toda la información de la suficiencia en lengua extranjera aquí está justamente la parte del examen de idoneidad está cuál es la metodología es un examen que ustedes rinden en las fechas establecidas tienen tres oportunidades para rendir este examen si en la primera oportunidad ustedes no obtuvieron el mínimo del 70% pues tienen opción a rendir un nuevo examen en la parte inferior justamente consta el proceso ustedes tienen que ingresar a servicios.utpl.edu.es con su usuario y contraseña van a ir a la parte de servicio al estudiante y seleccionan la opción de solicitud de servicio si ya iban escogiendo la categoría ustedes tienen que escoger que solicitan rendir el examen de idoneidad en idiomas extranjeros esta es la forma como ustedes pueden ya inscribirse de acuerdo al calendario académico que aquí también ustedes lo pueden encontrar en este caso modalidad abierta y a distancia octubre 2021 febrero 2022 y pueden revisar las fechas de cuando pueden inscribirse y en qué fecha va a ser ya su examen en el caso de que ustedes quieran como les comentaba seguir estos cursos de formación pues en esta parte de academias en rediseño ustedes pueden revisar la información justamente la UTPL tiene convenio con ciertas instituciones si ustedes lo desean tenemos con Cambridge Pearson y Bell justamente en esta última parte está la información de cada una de las academias la metodología que ellos llevan para que ustedes puedan inscribirse a estos cursos de formación y puedan luego sí rendir el examen la idoneidad asimismo en la parte de certifica de certificados internacionales consta justamente el proceso que ustedes pueden realizar en caso de que tengan una certificación internacional en el idioma extranjero pues está justamente el proceso que ustedes tienen que seguir para que la universidad les pueda indicar si está aprobado este requisito de la suficiencia en lengua extranjera listo muchas gracias Katherine por la información yo creo que ahí ya nos quedó mucho más claro las diferentes opciones o pasos que debemos seguir para cumplir con esto sí era una consulta referente a los trabajos talleres o deberes que tenemos que cumplir como estudiantes a nosotros también nos suben automáticamente en lo que es en lo que es en el horario que tenemos que entregar o lo que es en las fechas límites también nos nos indican a nosotros o ya se registra automáticamente eso ya en este caso cada una de las actividades planificadas que son calificadas obviamente estas ya están fijadas para cumplirlas en cierto tiempo y hasta cierta hora entonces por eso es importante lo que se mencionaba que se revise el plan docente y adicional a eso del plan docente en el EVA lo que les compartía de los módulos tareas foros ingresar a cada una de estas opciones y también observar hasta cuándo deben cumplir con la actividad y hasta qué hora también en las evaluaciones cuántos intentos pueden tener que por lo general son dos sí entonces eso está ya establecido en el en el EVA en cada una de las de los cursos que ustedes están matriculados eso ya se lo validó antes de que ustedes tengan acceso al mismo entonces pueden ustedes de manera en este momento en el transcurso de la semana y revisando todo lo que es el plan docente y todas las actividades que están ya registradas y están con fechas y hora e intentos y bueno todo lo que tienen que hacer con las explicaciones claras pero si lo suelen hacer los docentes también en cada una de las tutorías recordarles porque la mente es frágil y pues si lo hacemos nosotros de recordar qué actividad está pendiente hasta qué fecha y todo eso por eso también estamos nosotros para ser su apoyo en ese sentido si en caso se requiere ¿sí? Eso Edgar señores docentes muy buenas noches compañeros muy buenas noches si yo tenía una pequeña inquietud hay una situación creo que la mayoría de nosotros laboramos entonces podremos tal vez tener algún inconveniente en situación tal vez fechas de entrega de los trabajos o tal vez los exámenes como nos toque dar exámenes luego asistencia aún por yo pongo un caso específico de mi persona yo trabajo en un área de servicio a lo que es cuerpo de bomber entonces a veces puede que se dé un tipo de emergencias que tengamos que movilizar uno o dos días tal vez dependiendo la situación y coincida con la fecha de entrega de trabajos o de foros o de exámenes podría ser ¿uno se puede justificar ese tipo de inextensas solicitar tal vez una reprogramación de cada uno de los eventos como se podía con la respectiva justificación poder solicitar eso a la universidad? sí sí Darío en realidad fue parte de lo que les comentábamos suelen suceder casos excepcionales como el que usted por ejemplo menciona en el cual se puede presentar este tipo de situaciones que se puede retrasar la presentación de la actividad o participación en el foro o lo que tengamos planificado entonces en este sentido es importante que se dé a conocer a cada uno de los docentes explicar el motivo del por qué se presentó esta situación y pues seguramente se va a poder reprogramar o coordinar para la presentación siempre y cuando se lo haga de la manera más pronta posible porque a veces dejamos pasar para el siguiente siguiente bimestre y ya las notas están subidas y ahí es imposible que el docente les pueda ayudar entonces sí también tener en cuenta eso que si pasa algo por favor comunicarlo lo más pronto posible para poder apoyarles a ustedes en ese sentido ¿sí? Eso estimado Darío así que por ese lado pierda cuidado que somos como dijo Tamara somos un equipo y estamos para apoyarnos bien entonces si no hay más preguntas pues voy igual de igual forma compartir ya lo último que preparamos para ustedes bien entonces bueno ¿qué es lo que quiero en este momento compartir con ustedes? me parece importante que nos vayamos ya adentrando un poco en materia de lo que es la gestión de riesgos y dejarles con este pequeño video de lo que sucede actualmente ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Tenemos un gran camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Gracias.